El Consejo Nacional de Vialidad informa que con respecto a la situación que se dio esta semana en Circunvalación o Ruta Nacional 39 en donde ocurrió un incidente vial debido a un emposamiento de agua, la Gerencia de Conservación informa que el emposamiento de agua se debió a exceso de basura en las alcantarillas, por lo que se le insta a los conductores a no lanzar basura en carretera. También informa a esta Gerencia que a partir de la próxima semana ya cuenta con presupuesto para la atención de toda esta ruta en cuanto a chapia, descuaje y limpieza de carreteras. También se le recomienda a los conductores que ante una situación como esta en donde haya un emposamiento de agua, disminuir la velocidad y mantener el control del vehículo para evitar incidentes viales.